Tenemos actualmente 21 personas trabajando con nosotros, ellos están haciendo diferentes labores, tenemos la gran mayoría en intervención de áreas verdes y por ejemplo acá en el sector del oratorio se solicitó por parte de la comunidad que se interviniera y esta semana los trabajos se terminaron y quedaron impecables. Nos lo ha beneficiado un montón porque hemos visto que las familias han visto en este programa una oportunidad de una entrada, un ingreso, dado la crisis que sabemos que pasó con el estallido social a raíz de la pandemia, entonces la gente que postula entra con gran entusiasmo a trabajar. Este equipo hizo un gran trabajo con el sector del oratorio, vamos a continuar limpiando la costanera, paralelamente también se está limpiando otros sectores de la comuna como es la sede de Cerrillos y vamos a continuar limpiando también otros sectores que se van a ir programando semanalmente según las solicitudes que vayan llegando y vayamos gestionando. Gracias a esto yo puedo estar trabajando, me quedé sin trabajo por la pandemia y gracias a que la MUNE abrió una nueva opción puedo contar con dinero a fin de mes. Y lo mejor de todo es que te puedes preocupar del entorno de nuestra comuna, mantenerla sin rastrojos, sin cosas malas, lo encuentro excelente. Hago un llamado a participar, tenemos el séptimo llamado donde pueden enviar sus antecedentes a fomentoproductivo.cl o comunicarse al 956-987804. La idea es que la gente se acerque a la OMIL vía correo electrónico, es omil.cl y que envíe sus datos para poder circular al Programa Plan de Generación de Empleados. Lo que se solicita es el registro social de hogares como requisito mínimo y tener disponibilidad de tiempo. Gracias.